Música Estamos con ustedes en el programa Hablemos de Nosotros. Me da mucho gusto saludarlos, soy Luz del Carmen Martín Frank. Hoy tenemos un tema muy importante que se ha vuelto un problema de cada ciudadano. ¿Qué hacer con la basura? El día de hoy vamos a platicar, vamos a ver cuáles son las opciones que el municipio está llevando a cabo para que todos tengamos un tema. Y para esto está con nosotros el licenciado en Derecho, Marco Antonio Isaac González, jefe de la CIO Público. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted doctora y buenas tardes. Sí, mire, la basura es un problema que nos aqueja a todos los ciudadanos de todo municipio. Sí, comentarle que aquí en el municipio, a pesar de ser unos municipios más limpios, generamos mucha basura. Sí, y no reutilizamos o tenemos la mala costumbre de no reutilizar o separar. Aquí en el municipio se generan 130 toneladas de basura. ¿Diarias? De las cuales no pasa de reciclarse un 15%, sí, aunque el municipio de alguna u otra manera brindamos el servicio lo más adecuadamente posible, el ciudadano no deja de generar. También hay un estudio en el que nos indica y nos arroja resultados. Cada ciudadano genera 960 gramos aproximadamente de basura diaria. Así es. Cada ciudadano multiplicado es muchísima basura. Es demasiada, demasiada la basura. El municipio brinda un servicio de la mejor calidad. Contamos ahorita con 21 rutas de recolección, 11 en la cabecera municipal y las demás en cada una de las delegaciones. A pesar de ello, no dejamos de tener el problemita ese del abandono de la basura en vía pública, en las esquinas, o el problema de que la arrojan en las avenidas principales. No dejamos de tener alternativas para el servicio. ¿Cuántas rutas hay? ¿21 rutas? 21 rutas, así es, doctora. ¿Qué horario tienen? El horario diario comenzamos a partir de las 6 de la mañana y andan terminando a las 4 de la tarde, excepto las del centro, que en el mercado son hasta 3 vueltas y la última es a las 6 de la tarde. ¿Cuánto personal tiene? Tenemos 111 personas en la Jefatura de Hacienda Público que realizan dicha actividad, la recolección y limpia de todo el municipio. ¿Qué días laboran? Se elabora recolección normal a los ciudadanos toda la semana, excepto miércoles y domingos. Los miércoles y domingos recogemos empresas y en el centro del pueblo, del municipio. ¿El día no descansa? No, el personal de Hacienda Público no descansa, todo el tiempo están las rutas de recolección, no más lo que es en la cabecera no se recolecta los miércoles y domingos. ¿Y esto ha contribuido a que todo el mundo, digamos, dormimos a gusto, sabiendo que al otro día alguien va a recoger nuestra basura? Bueno, nosotros como municipio y jefatura de Hacienda Público estamos obligados a brindar un servicio, pero también considero que nosotros los ciudadanos también tenemos obligaciones. Una de ellas es al pasar el camión recolector, salir la madre de casa, el señor, el niño, el adulto, a brindarles y dejarles el cesto de basura o la bolsa de basura a los compañeros de la troca. Vemos que en algunas esquinas o lugares no es así, las personas la dejan en ocasiones desde un día antes, esto genera un problema que es la fauna nociva, las ratas, los perritos que en las noches desperdigan y se hace un problema más grande. Entonces, pedirle pues a las personas que hagamos algo por nuestra comunidad. Sí, y algo importante, estamos en un lugar donde el ayuntamiento ha habilitado para este reciclaje. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar? Mira, ahorita nos encontramos en el estacionamiento del Palenque de la Feria. Con anterioridad, estos contenedores que se encuentran a nuestras espaldas, se ubicaban, no más dos, se ubicaban en la central camionera. Esto nos generaba un problema, le digo, de contaminación y de posibles enfermedades. A partir del 23 de agosto, las trasladamos a este lugar, en el cual estamos brindando el servicio de la recepción de la basura de los ciudadanos y aquí tenemos personal, los ciudadanos que a su vez no tienen esa buena costumbre de reciclar de reciclar o separar, nosotros con personal de aseo público hacemos esa función. Llega la basura, como ven aquí atrás, y los jóvenes aquí la separan y el material reciclable se manda a la dependencia de reciclaje ecológico donde le dan el fin que corresponda. Yo creo que esto es muy bueno, me ha tocado ver, ya lo verán ustedes, personas que vienen a más de casa trayendo sus bolsas de reciclaje, que esto es algo importante que todos hagamos. Algo también muy importante es, bueno, yo tengo una pregunta para ustedes, más bien. ¿Alguno de ustedes ha ido al ayuntamiento a solicitar el querer trabajar en la basura? Alguno de sus hijos ha dicho, mi sueño dorado es recoger basura, madrugar y llenarme de basura. Yo les decía, licenciado, yo quiero ir al basurero. Y ya me explicaron en qué condiciones está y digo, bueno, aquí estamos bien. No sé si a ustedes les gustaría algún día formar parte del equipo del aseo público. Yo creo que merecen todo nuestro respeto y estamos aquí para mejorar nuestro aseo público. Vamos a ir a unos mensajes, ahorita regresamos. Velada literaria, ofrenda a Martín Ramírez, exhibición de Catrinas, teatro y el pasaje de la paz por toda la calle Hidalgo. Son parte del programa cultural Ofrenda Día de Muertos en Tepatitlán 2016. Vida en familia, una de las tradiciones más grandes de México. A partir del 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre. Amar a Tepa. Le recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Twitter pueden seguirnos a Comunica Tepa. Comunica Tepa. Seguimos con un tema muy importante que puede dejar de ser problema si todos, como ciudadanos, en nuestras casas, en las empresas donde vivamos en la calle, dejamos de tirar basura. Licenciado, vivimos en Tepa. Todos vemos que alguien tira basura. Todos recorremos calle y le damos la vuelta por el olor. Todos vemos que hay personas que disimuladamente dejan sus bolsas de basura. No llevan el nombre y ya no se quieren regresar a su casa con ella. ¿Qué es lo que ustedes como ayuntamiento observan del comportamiento ciudadano? Sí, mire, doctora. Usted ya tocó el tema del problema que nos aqueja. Sí hemos detectado que algún vecino o alguna colonia en específico, en alguna esquina, hay personas que abandonan su basura y no desde unas horas antes, sino desde un día anterior. Y aún sabiendo que los miércoles no hay servicio de recolección, en ocasiones los dejan desde el martes y se queda hasta el jueves su basura. A las personas que se les ha detectado, bueno, se les ha llamado la atención con un requerimiento, ¿no? Donde se les invita a no participar con estas malas costumbres, ¿sí? O malos hábitos del ciudadano. Bueno, nosotros, insisto, brindamos el servicio. Hay una hora indicada donde pasa su camión recolector y donde ustedes, nosotros como ciudadanos, lo tenemos que depositar. Y si bien no tienen la oportunidad de hacerlo, en la esquina de su casa, le digo, se habilitó este lugar con un horario toda la semana de 6 de la mañana a 10 de la noche. Considerando nosotros que ya no hay pretexto para que el ciudadano arroje su basura andando por el coche, la arroje en los lotes baldíos, en las esquinas. Y así como este lugar, el próximo año, Dios mediante, habilitaremos algún otro de uno a dos lugares donde se nos facilite a las personas estas buenas costumbres. Yo creo que esto ha sido un éxito, esto que ustedes, este, de forma, creo yo que muy sana, porque es un lugar donde hay mucho espacio como para los olores. Está bien ubicado, está ya céntrico para todas las personas. Yo invito a que las personas que vean que alguien tira basura y todo, indiquenles. Que hay un lugar aquí en el Palenque, donde se recibe el reciclaje, todos los días, ¿desde a qué horas? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche. No hay pretexto de nada. Yo creo que los vecinos pueden decir, hoy me toca llevar el reciclaje, cada dos días, cada tres días. De alguna forma, yo creo que todos, como ciudadanos, no queremos estar en casa. Pero tampoco debe de estar en la calle. Debe de estar en su lugar, en la basura y en su lugar. ¿Qué nos puede decir, yo veo que hay mucha gente que está continuamente viviendo aquí, ¿cuánto es lo que ustedes recuperan aquí de reciclaje? Mire, ha habido buenos resultados, ya que cuando se ubicaban en el otro lugar anteriormente, en la central camionera, era contaminación, mala imagen y no se reutilizaba el material. ¿Se revolvía todo? Se revolvía todo, se iba a la basura un tanto y el otro tanto había personas que se quedaban con él. Hoy en día, como ve, sí entran muchas camionetas, muchas personas que le están dando ese buen uso a este lugar. Y nosotros, como aso público, le damos el uso indicado a la materia que nos llega aquí. Esa materia va a dar, insisto, al reciclaje. Reciclaje, a su vez, lo acomodan las empresas adecuadas. Por día, logramos captar una jaula de reciclaje, que en dinero más o menos son alrededor de 11 a 13 mil pesos que se tiraban. Y eso también contribuye a no contaminar más y no mandar más basura a un vertedero municipal. Entonces, de alguna u otra manera, se está cumpliendo y respetamos el medio ambiente, contribuimos con el medio ambiente. ¿Y qué de las empresas? Las empresas le damos un servicio especial. Las empresas se hace un convenio con la dependencia de su público y nosotros mandamos un camión recolector los días que ellos nos digan. Y a la hora que ellos nos digan, este convenio, bueno, tiene un costo de recolección. Así es. Se quiere abarcar lo más posible para que todo Tepa esté muy limpio. Ahorita vamos a regresar ya para que van a decir, sí, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Porque si todos queremos un Tepa mejor, cada uno tenemos que hacer algo. Ahorita regresamos para ver qué vamos a hacer. En beneficio de los visitantes y locatarios del Mercado Centenario, remodelamos los sanitarios de este concurrido espacio. Proyecto realizado por la Dirección de Servicios Públicos y Oficialía de Padrón y Licencias. Es tarea de todos cuidar y conservar las nuevas instalaciones. Amar a Tepa. Le recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Twitter pueden seguirnos a Comunica Tepa. Licenciado, ¿qué le parece si ahora, sabiendo que las personas se están tomando conciencia de este problema que es la basura, pues platicamos con ellos sobre las recomendaciones que podemos hacer para tener un Tepa limpio. Que solamente sea necesario que pasen los señores y que después de que pasen, todo limpio Tepa. Es como, yo lo veo así, como un ama de casa. El ayuntamiento es el ama de casa que limpia nuestra casa, nuestro hogar y que dura las ocho horas limpiando. ¿Qué pasa en casa cuando la mujer hace todo esto? Llegan los hijos y hacen un batidillo. Yo creo que a nadie nos gusta. Yo creo que esto empieza en casa. El aseo, la cultura, el orden, la limpieza y la buena educación empieza en casa. Así es de que, vamos a hablar con las mamás. Que así como a ellas les gusta, que respeten su orden y que los hijos entiendan, que no sean cabezones. Que hagan las cosas bien como ciudadanos. Tepa es nuestra casa. Yo aquí vivo y yo no me quiero ir a usted. ¿Verdad que aquí es bonito? Entonces, hay que tenerlo limpio. El ayuntamiento se encarga de que recoger la basura lo más temprano posible. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué nos recomienda? Mire, usted lo mencionaba, doctora, como una paradoja, ¿no? Un ejemplo de una ama de casa. A la hora que llegan los niños, se hace otra vez un... Se ensucia el hogar, ¿verdad? Aquí también es lamentable que pase la troca de la basura a ciertas horas. Y a la hora después, nuevamente las esquinas o los baldíos ya tienen basura. Yo pienso que son de las buenas costumbres y valores que deberíamos de tener desde nuestro hogar. Con el niño, nuestra esposa, nuestro esposo. Desde casa ir separando la basura. Y si no hubo tiempo en su momento y tirarla, insisto, traerla a un lugar como estos. Y aquí nosotros les podemos ayudar, ¿verdad? Hacerlo. Yo creo que sí es obligación de todos, ya como ciudadanos, separarla en la casa. Yo creo que aquí no tendría que haber gente separando. Deberíamos nosotros de tener esa conciencia de que en nuestra casa debe de haber una bolsa para esto, para esto y para esto. Y los niños, hacerlo. O sea, yo veo el esfuerzo que ustedes hacen. ¿Sí? Y pues no nos quieren hacer manita de puerco, pero yo sí puedo. Yo sí puedo decirles que ya es hora. Que ya es el momento de que todos separemos de nuestra casa. A mí no me gustaría que mi amiga me reciba en su casa con un cochinero. Y yo creo que a mi amiga no le gustaría que yo llevara mi basura a su casa. Entonces, ya es hora. Ya hay que despertar. Y no es por un ayuntamiento. Es por ser ciudadanos. Es por estar en Tepa. Es por vivir mejor. Entonces, el esfuerzo de ustedes es grande, pero los va a rebasar. Si yo en mi casa no hago casa, pues lástima de todo lo que hagan. Los va a rebasar. Bueno, le comento, gracias a que no contribuimos con las buenas costumbres de la separación, tenemos la necesidad de habilitar estos lugares. Que no debiera haberlos para nosotros hacer las funciones que nos corresponderían desde nuestro hogar. Pero yo sé que con la buena voluntad, tanto de ustedes como de nosotros y de los ciudadanos todos, podremos encontrar tarde que temprano las soluciones y las alternativas para tener un Tepatitlán más limpio y ser una de las mejores ciudades del estado de Jalisco más limpias. Modelo de vida y a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Mamás, en casa separar. Niños, aprender de su mamá. Y en las escuelas separar. En la calle no tirar basura. Señores, no se hagan de la vista gorda. No coman algo y tírenlo. No den ese ejemplo. Yo creo que si todos nos ponemos a que hay que devolverle la basura al señor. Hay que regresársela. Señor, se le tiró esa basura. Regrésela. No ponga ese ejemplo. Yo creo que ya es hora. Y yo también me comprometo. A mí me gusta reciclar. Pero yo creo que si no tenemos una conciencia de verdad comprometida, pues nos vamos a quejar y vamos a seguir haciendo un desorden. Entonces, las mamás, los maestros en las escuelas, tengamos siempre la precaución de separar. Todas las personas seamos conscientes. Entonces, pasemos la voz que el ayuntamiento tiene un lugar donde recibe todo el reciclaje. Donde este dinero también es en beneficio de nosotros. Yo creo que esta es una labor muy bonita. Yo mis respetos para todo el personal del asunto público. Gracias. Estuve platicando con alguno de ellos. Y aunque se ven muy felices porque ya están acostumbrados, pero yo creo que podemos hacerles la vida más bonita si traemos todo separado. Licenciado, felicidades por la labor que hacen y muchas gracias. Gracias a ustedes, doctora. Es una labor de 111 y es una tarea de todos por un mejor Tepatitlán. Sí, hay que comprometernos para que tengamos a diario un Tepatitlán. Gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Instagram estamos como gobierno de Tepatitlán. Saben a lo que tenemos. No... 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 No...